Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gira por Tacuarembó Hoy con una buena noticia, este proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo Anteriormente, ya lo habíamos anunciado, este programa fue declarado de interés turístico y cultural por la Junta Apartamental Así que el agradecimiento a los ediles, al Ejecutivo Apartamental que confían en este programa También a las firmas comerciales, a la Dirección de Turismo de la Intendencia Apartamental Que gracias a ellos podemos desarrollar las coordinaciones correspondientes Para aprovechar las visitas en cada uno de los lugares y efectuar una actividad coordinada Hoy vamos a recorrer nuestra capital departamental En instantes, todo el desarrollo Tacuarembó fue habitado desde la prehistoria por grupos de aborígenes Su nombre deriva del idioma guaraní, posiblemente adjudicado por troperos misioneros Que realizaban a rías de ganado hacia las misiones jesuíticas Un documento de 1702 menciona el río Tacuarembóti Que significa río de los cañaberales o tacuarales Durante la época colonial, José Artigas repartió diversas a suerte de estancia Como parte de la política allá adelante por los españoles para poblar la frontera Luego de la independencia, la zona norte de nuestro país En virtud de la indefinición de la frontera con Brasil Y la necesidad de poblarla Fue objeto de particular atención por parte del gobierno En octubre de 1831 El presidente Fructuoso Rivera Decretó la fundación de una villa en la zona de Tacuarembó Esto se concretó el 27 de enero del año siguiente Cuando el coronel Bernabé Rivera Fundó la villa de San Fructuoso Posteriormente, ciudad de Tacuarembó El lugar elegido fue el Rincón de la Tiana En las costas del arroyo Tacuarembó Chico Donde ya existía un oratorio Entre el 22 y el 26 Con la colaboración de un agrimensor Se realizó la mensura Deslinde y Amanzanamiento del futuro pueblo Y se adjudicaron chacras y solares A los primeros pobladores En 1837 Cuando se creó el departamento La villa contaba con más de 500 habitantes Juez de paz Pura párroco Y jefe militar Para la administración De las zonas rurales Se contaba con tenientes Alcaldes Y para los asuntos urbanos Una comisión de obras públicas La nueva organización Implicó A la formación de una junta económica administrativa Encargada de impulsar iniciativas Que tendieran al desarrollo Del departamento Y que junto al jefe político Que también era jefe policía Constituían Las máximas autoridades departamentales En 1852 Llegó a San Fructuoso El presidente Juan Giró Y permaneció Seis días en San Fructuoso Y durante su estadía Hubo teatro Dos bailes Y también Sortijas Uno de los cronistas Del diario de Montevideo Que acompañaba La comitiva Del presidente Sostenía que en la villa Había 30 casas de material Y 170 ranchos Dos comercios mayoristas 15 almacenes menor Un solo hotel Y dos farmacias Durante el resto del siglo XIX Diversos acontecimientos Fueron Jalonando la historia Del departamento Entre estos Cabe destacar La inauguración De la primera escuela En 1852 La construcción Del edificio De la jefatura de policía En 1878 La creación Del departamento De Rivera Con territorios De Tocuarembó En 1884 Y la inauguración Del teatro Escayola El segundo Al interior En 1891 El segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agua pura del corazón de nuestra tierra. Y más de 100 años después, continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo juntos. Cooperativa de Consumo de los Municipales brinda servicios a sus socios a través de diferentes convenios con comercios. Carnicerías, autoservice, fruterías, panaderías, gas, combustible, farmacias, librerías, bazar, joyería, ópticas, respuestas para bicicletas, motos y autos. Cooperativa de Consumo de los Municipales. General Flores 160. Teléfono 463 365 53. Horario de atención de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Diciembre, mes aniversario en Kioto. Motos polleritas desde 1.090 dólares y con casco de regalo. Parlantes con Bluetooth desde 1.490. Bici para niños desde 990. Para adultos montañas desde 7.990. Con accesorios a elección de regalo. TV Smart 43 pulgadas a 13.990. Más parlante de regalo. Pasá por General Flores 330 Esquina Catalina o visitanos en nuestras redes sociales como Kioto Uruguay. Los alimentos para tus mascotas los encontrás en el Racionero. El Racionero. Las mejores marcas, calidad y todos los precios. Completo almacén con las bebidas más frías. Encontrarnos en Avenida Oliver Casi, frente al seccional Sexta. Barrio El Molino. El Racionero. Junto al vecino. Trabajo, dedicación, confianza, transparencia. Son los cimientos que nos sostienen y permanecen en el tiempo. 45 años de trayectoria y servicio al cliente. Inmobiliaria Alicia Silva Propiedades. Mejorar la calidad de vida de los isabelinos es nuestro principal propósito. Trabajamos con responsabilidad por una ciudad mejor. El futuro es nuestro gran desafío. Municipio de Paso de los Toros. Una gestión para todos. Mueblería Alcabeza. Promo mundial. Smart. Todas las pulgadas. Importantes descuentos. Motos Poyerita. 110.090 dólares. Bicis para toda la familia. Todos los rodados. Muebles en madera. Línea mexicana. Más de 30 modelos en juegos de living. Variedades en juegos de comedor. Línea electrodomésticos en yuta completo. Mueblería Alcabeza. Uno de los lugares más elegidos por los turistas cuando llegan aquí a Tacuarembó es el Hotel Carlos Gardel. Hablamos con su propietario, Álvaro Caruso. Bueno, gracias por estar. Gracias por el programa que hacen y por potenciar lo que es el interior del país. Que, bueno, que gracias a la pandemia, muchos uruguayos que sí habían viajado por el exterior decidieron abocarse a conocer nuestro interior. Y ha sido una maldita pandemia, pero para el punto de vista del turismo interno ha quedado un público de muy buen nivel también que salió a conocer el Uruguay y lo sigue haciendo. Hotel Carlos Gardel. ¿Qué nos querés explicar de este lugar? Y para explicar lo que explicarte de Tacuarembó, digo, más allá de ser gardeliano y ponerle al Hotel Carlos Gardel, soy un convencido de que Gardel es de origen tacuarembóense. Digo, la propia persona de él lo decía, ocioso resulta aclararlo, nacido en Tacuarembó. Y, bueno, de todas las cosas que tiene Tacuarembó, el pago más grande, la patria, la patria gaucha, los distintos eventos y las bellezas naturales que tiene, el tema de Gardel también es un atractivo o para convencerse de que es realmente uruguayo o para mantener el mito y la discusión si era francés, si era uruguayo y seguir discutiendo con los argentinos. ¿Cuáles son las características del Hotel Carlos Gardel? A mí no me gusta clasificar los hoteles por 4 o 5 estrellas, por más que eso se mantiene. A mí lo que me preocupa en un hotel, tanto si voy como siendo titular de uno, es el servicio que realmente se presta. Yo creo que podés tener una gran piscina, un gran gimnasio y tener un servicio de 3 estrellas y podés ser un 3 estrellas con un servicio de 6. El hotel cuenta con, calificado como 4 o 4 superiores, el hotel cuenta con las condiciones como para así calificarlo, tiene piscina calefaccionada, tiene jacuzzi, tiene gimnasio, tiene sauna, tiene sala de reuniones, tiene habitaciones, porque mucho de la clasificación en los hoteles por el tamaño de la habitación más que por los servicios. Si tenés muy buenos servicios pero la habitación no tiene determinado metraje, no llegás a calificar como 5. Pero para mí lo importante es el equipo, el equipo de la gente que formás, que es la que va a dar el servicio, que hará que de boca en boca sea convocado a que la gente vaya o hará que de boca en boca no tenga un buen resultado y no tenga convocatoria. Entonces, del Carlos Gardel lo que te puedo decir es que está enclavado en la ruta, que fue una novedad en el año que se hizo, en el 2002, se inauguró en el 11 de diciembre del 2003, o sea, el día de nacimiento de Gardel se inauguraba, cumplimos ahora el domingo 19 años, y lo que se buscaba era dar un servicio acorde a lo que estaba viniendo en el Tacuarembó, que eran empresas extranjeras, multinacionales, plantadores de soja, proscomodity, empresas madereras, entonces con mucho público extranjero y poder satisfacer las necesidades y los requerimientos de esa gente. ¿Nos quiere decir algo de la estética del lugar? ¿Del Carlos Gardel o del departamento? ¿De la estética aquí del Hotel Carlos Gardel? A ver, si tú lo mirás, prevalece la madera, sobre todo en las rigas, en los techos, lo que se trató de dar, y ladrillo visto, lo que se trató de dar es un ambiente cálido, el sentite en casa, digo, a cualquiera le gusta su casa con madera, algo acogedor, es algo cálido, el ladrillo también, entonces es una mezcla de un rústico moderno y tratando de permitir adornarlo, alajarlo con todos elementos de la época gardeliana, desde un primus, desde una vitrola, que encuadran bien en la estética del hotel, por lo tanto sería un clásico moderno, gauchesco ciudadano. Bien, algo ya nos decías de las habitaciones, pero podés profundizar detalles, hay ejecutivas, hay para la familia, en relación a eso, y por supuesto además sobre los servicios que tiene el hotel. El hotel tiene habitaciones ejecutivas, tiene habitaciones estándar, tiene habitaciones comunicantes por el tema de la familia, los matrimonios que vienen con hijo, en donde estás en base doble y hasta tres criaturas en otra habitación, las habitaciones cuentan con frigo bar, aire acondicionado central, con televisión, secador de pelo, todos los amenities que, digamos, las características del hotel te obligan a proporcionar, cuenta con un desayuno buffet que lo que lo caracteriza es que es todo elaborado por la empresa, es todo casero, la torta, el bizcocho, todo es elaborado, y tiene un restaurante que trata de satisfacer los requerimientos y los gustos del extranjero como del uruguayo. El uruguayo para la comida es bastante difícil, pero le gusta una comida fresca, recién elaborada, con productos sanos, no le gusta la francesa chiquitito, le gusta abundante y a pesar de que te dice no, es mucho, lo termina comiendo. Tratar de no demorar más de los 15 minutos en los platos que salgan para todos los comensales y si se da que te piden un plato que de por sí demora un poco más, como se sirve a todos al mismo tiempo, hacer saber de que el plato requerido por uno va a demorar 20 minutos, yo que sé, un risotto, entonces va a demorar un poco más y tratar de, durante esa espera, atenderlo, agasajarlo, ir dándole una entrada, que sea una estadía rápida y a satisfacción, es público corporativo en la mayoría del hotel, salvo en la baja, o ya le llamo en la baja temporada que vende a Salad Alta al resto del país, que es diciembre, enero y febrero, donde las empresas dan libertad y vacación a su personal. Es un público corporativo que de mañana quiere un desayuno temprano y poder irse a trabajar, y de tarde quiere una cena temprana, sobre todo americanos o europeos, quiere una cena temprana y que permita ir a descansar y pernotar para iniciar la actividad la semana siguiente. ¡Suscríbete al canal! Legislar para la ciudadanía y controlar al gobierno departamental son dos de las funciones de los sediles. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Mueblería al cabeza, promo mundial, smart, todas las pulgadas, importantes descuentos, motos pollerita, 110, 1090 dólares, bicis para toda la familia, todos los rodados, muebles en madera, línea mexicana, más de 30 modelos en juegos de living, variedades en juegos de comedor, línea electrodomésticos en yuta completo, mueblería en cabeza. Continuamos en nuestro programa de gira Porta Cuarembó. Destacar que fue declarado de interés turístico departamental por la Junta y a su vez cuenta hoy con el respaldo del Ministerio de Turismo. Visitamos el Museo del Indio, Washington Escobar. Hay una preciosa colección, principalmente piezas indígenas. Vamos a compartir las palabras de Silvia López. Les cuento que este museo tiene muchos años funcionando acá. Es un museo donado por don Washington Escobar, que en sus años jóvenes coleccionaba, tan así que tenía museo privado en su casa. Y después lo donó al Intentense y pasó a tener este lugar físico acá. Como verán, todas las piezas que ven acá son piezas encontradas a las orillas de nuestro desarrollo. Nada viene de otro lugar. Tenemos boleadoras, tenemos formatizadores, tenemos piedras lenticulares, como ellos usaban con sus ondas. Después tenemos rompecabezas, tenemos hachas. Y tenemos algo muy interesante, que es el arco indígena, que se dice que es el único arco que se encuentra en Uruguay. Acá, de atrás mío, nos encontramos con un esqueleto y un indígena, que fue encontrado a orillas de Arroyo Jaguarí. Y se llevó a hacer un estudio de carbono y se dijo que dio, aproximadamente tenía 3.700 años. Y que cómo era enterrado, que eran en forma fetal, que como los bebés, yo siempre le digo a los niños para que entiendan mejor, y que tenía aproximadamente 50 años cuando fue enterrado. Es la historia de los científicos que los encontraron. Escobar, una persona que fue un luchador de la cultura y por este motivo se está preservando todo el material que él recolectó a lo largo de su vida. Sí, totalmente. Siempre le digo a la gente que gracias, gracias que él donó esto, que hoy el público lo sigue disfrutando. Es más, es de destacar que es un museo muy visitado por los estudios, por los grupos educativos. Hasta el 30 de noviembre hemos recibido una muy buena cantidad de clases, de escuelas de todo Tacuarembó, y también de destacar que es un lugar muy visitado por extranjeros. Es increíble la cantidad de extranjeros que pasa por nuestro Tacuarembó y viene al Museo del Indio. ¿Cuál es el horario de atención aquí del museo? Está por ahora hasta que no nos cambien el horario de verano, todavía no es nada seguro, pero estamos funcionando de martes a sábado, de 10 a 16 horas. También algo muy destacable, que fue una idea de cultura, de que los museos lleguen a los lugares educativos. Entonces hemos ido a escuelas, que me pareció algo muy interesante y muy importante, es que es llegar los museos a los niños, llevarlos a las escuelas. Los alimentos para tus mascotas los encontrás en El Racionero. El Racionero. Las mejores marcas, calidad y todos los precios. Completo almacén con las bebidas más frías. Encontrarnos en Avenida Oliver Casi, frente al seccional Sexta. Barrio El Molino. El Racionero. Junto al vecino. Trabajo, dedicación, confianza, transparencia. Son los cimientos que nos sostienen y permanecen en el tiempo. 45 años de trayectoria y servicio al cliente. Inmobiliaria Alicia Silva Propiedades. Diciembre, mes de los super descuentos en Regalar Shop. Equipos de aire acondicionado, con o sin instalación y con dos años de garantía. Todo para el camping y la playa, varines celulares y más, mucho más. Somía de dos plazas, cinco años de garantía, increíble. Por pocos días solamente, 14.890 pesos. Funcionarios de la Cooperativa de Consumo de Municipales. 10 cuotas sin recargos y en diciembre, 5% de descuento en todas las secciones. Mejorar la calidad de vida de los isabelinos es nuestro principal propósito. Trabajamos con responsabilidad por una ciudad mejor. El futuro es nuestro gran desafío. Municipio de Paso de los Toros. Una gestión para todos. Seguimos visitando hoteles, lugares de alojamiento de los turistas en nuestra capital departamental. Es el momento de recorrer el Hotel Forte. Dialogamos con Eduardo Custodio. Forte City, sí. Y la comprecita. Dos propuestas de hotel, museo, un espacio cultural, un espacio con la naturaleza, descanso. Y bueno, la parte cultural. ¿Qué espacios se encuentran aquí? Y bueno, acá arrancamos por el Museo del Automóvil Formo del Hotel. Después, tenemos un espacio de unos 20 autos más o menos. Locomotor a vapor, una Harley Davidson de 1916. La bicicleta que era del padre Giribaldi, para los más grandes, una personalidad nuestra de Tawarambó. Y bueno, después del espacio de Carlos Gardel, nos escapa al tema del tango, lo importante que fue Gardel para nosotros. Después, la discografía completa de todos los discos que grabó Gardel, bajo los tres sellos. Oriones, Rocia Víctor y Columbia. Después, documentos sobre la nacionalidad de Carlos Gardel. Una edición especial de la guitarra Boca de Estrella, que la utilizó solo Gardel. Todas las guitarras que vemos, generalmente, la boca es redonda. El único que usaba una Boca de Estrella era Carlos Gardel. Eduardo, en relación a las capacidades del hotel, ¿qué nos podés comentar? Y bueno, manejamos más o menos 42 habitaciones entre los dos hoteles. Y bueno, una capacidad más o menos para unas 100 personas, más o menos. Es lo que estamos recibiendo en este momento. Hoy, que tenemos una discusión de... Y bueno, piscina a la exterior en la comprasita y piscina aclimatizada en el Forte City. Desayuno bufé, restaurante a la noche. Y un salón de eventos. Y bueno, una satisfacción linda de poder mostrar lo que tenemos. Y poder compartir con nuestros turistas, nuestros huéspedes, ¿no? ¿Turistas de qué lugares llegan aquí al Forte? De todo el mundo. Increíble. Mucho alemán. Mucho alemán. Mucho francés, también. Y muchos japoneses. Aunque no crean, muchos japoneses, siempre. Siempre. ¿Motivos por qué llegan aquí a Tacuarembó? Y bueno, Tacuarembó, el tango vende mucho, como vende en Buenos Aires, todo lo que es el tango. Tacuarembó vende tango. La gente, Gardel, se llama Gardel, Gardel vende. Gardel, es lo principal de Gardel. Bien, y regresando a los orígenes aquí del Forte City. ¿Fue la pasión por los fierros que te motivó a tener un espacio para el lugar y luego fue desarrollándose a lo que fue el hotel? Sí, en realidad comenzó como algo muy particular. Cuando yo era niño, mi padre y los amigos rompían los formos del hotel para hacerlos de carrera. Tiraban todos los guardabarros, techos, rompían todo, dejaban solo las ruedas y la carrocería. Después ya se empezó a cambiar las ruedas también y lo hacían de carrera. Yo lo viví eso, la carrera en el autódromo de la superficie. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de ver uno y ver otro, de poder juntarlos y restaurarlos, me trae una pasión. Yo en realidad no soy tan pasional de la marca Ford, sí de Henry Ford, del gran Henry Ford. Lo que nos dejó hoy, hasta el día de hoy, se aplica todos los días, ¿no? Sus principios y su revolución. Fue el que destronó el ferrocarril en forma del hotel, ¿no? Eduardo, en el final, ¿podés repasar las personas cómo pueden acceder a los servicios del Hotel Forte City? Si tienen redes sociales, ese tipo de cosas, ¿número de contacto? Sí, están en las redes sociales, Hotel Forte City, en Facebook, o en la comparcita. Está en Google, es lo más fácil de googlearla. Y después tenés el teléfono, 463-40.000. El teléfono de Tacuarembó, la crédita de Tacuarembó. 463-40.000. Este, y bueno, y la página www.hotelfortecity.com. Este, a veces uno lo dice y es difícil que la gente memorice. Por eso lo más fácil es googlearlo y buscar por el nombre Hotel Forte City, o la comparcita. Cuando buscas, salta y ahí está el contacto siempre. ¿En dónde más podría surgir un agua tan pura? En Tacuarembó, si te parece. El agua mineral Valle Edén es una vida mejor cada día. Valle Edén, agua pura del corazón de nuestra tierra. Para tu reunión despide el año, navidad, o la celebración que quieres organizar. Contá con la variedad de ricos productos de panadería El Gorro Blanco, hechos en el día. Pasás y lo levantás. Toda la familia te desea felices fiestas. La Intendencia de Tacuarembó, siempre junto al productor y su familia, con apoyo técnico y financiero. Desde la Dirección General de Desarrollo y Producción, se entregaron 160 toneladas de raciones a 255 productores del departamento, comprendidos en el proyecto ganadero, abarcando más de mil personas en el medio rural. Estas acciones ponen a disposición herramientas técnicas para el control de la garrapata, sistemas para suplementar, gestión del predio, manejo reproductivo y bienestar animal. En coordinación con las juntas locales, se atendieron 387 familias, con la limpieza de tajamares, subsidiando el 50% del costo total. Respaldamos, asistimos, financiamos. Intendencia de Tacuarembó. Diciembre, mes aniversario en Kioto. Motos polleritas desde 1.090 dólares y con casco de regalo. Parlantes con Bluetooth desde 1.490. Bici para niños desde 990. Para adulto, montañas desde 7.990. Con accesorios a elección de regalo. TV Smart 43 pulgadas a 13.990. Más parlante de regalo. Pasá por General Flores 330 Esquina Catalina o visitanos en nuestras redes sociales como Kioto Uruguay. Estamos en De Gira por Tacuarembó en la pantalla de Canal 7. Además, nos pueden ver en la señal eventos de Cable 2000, en los cables de nuestra capital departamental, del interior del departamento y en las redes sociales. En el Facebook del Canal 7 y además en YouTube en Danek Realizaciones. Continuamos recorriendo la ciudad de Tacuarembó. Es momento de visitar el Museo de Artes Plásticas. Hablamos con Raquel Hernández. En este momento estamos ubicados en el Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó. Un museo que fue inaugurado en el 2009. Su primera sede fue donde era la ubicación de Radio Zorrilla antiguamente. Y actualmente somos un ala de lo que va a ser el Complejo Teatro Escayola frente a la Plaza 19 por 25 de Mayo. Y bueno, es un museo distinto a los demás porque tiene una dinámica de cambio de exposiciones. A pesar de que el museo tiene un acervo propio, se va plasmando mes a mes. Prácticamente durante todo el año tenemos muchas exposiciones donde se trata de dar cabida a los artistas locales. Pero también han venido exposiciones importantes de nivel nacional e internacional. Bien, estamos hablando de un Museo de Artes Plásticas que recibe a variedad de artistas, como decías, locales y nacionales con diversidad de trabajos. La idea de los museos es preservar, es educar también en lo que significa y sensibilizar a la población, en especial a jóvenes y niños, del valor de la educación en el arte. Que muchas veces cuando hablamos de la educación artística, no le damos la importancia que tiene. La educación artística abre la mente y facilita también la educación más formal, las ciencias más duras. Creo que la imaginación, todo el poder de desarrollo cognitivo de niños y de jóvenes es fundamental en las artes. En este caso el museo tiene un acervo muy importante, como tú decías, casi 100 artistas, no solamente locales, sino nacionales e internacionales. Estamos recibiendo permanentemente donaciones de artistas importantes. La última fue de José Gamarra, por ejemplo, y también de artistas locales. Sin lugar a dudas, lo principal que tiene el museo, aparte de la dinámica, de que podemos visitarlo muchas veces y siempre nos vamos a encontrar con algo diferente, está toda la parte, como te decía, de educación, de promoción y de difusión de las artes y de los artistas también. Recién hablabas de exposiciones temporales, aprovechando, por ejemplo, instancias carnaval, algo relacionado con la temática, patria gaucha, en estos momentos los 100 años del pericón. Sí, se trata justamente de eso, de ir respondiendo a lo que es la actividad normal del departamento. Hemos tenido, por ejemplo, en Patria Gaucha siempre exposiciones relativas, aunque hace poco estuvimos fuera de temporada una muestra fotográfica sobre Patria Gaucha, que también es bien interesante mostrar nuestro principal evento durante todo el año. y también a darle la oportunidad a muchos artistas locales de que puedan tener sus espacios. Ahora, por ejemplo, para la noche de los museos se está planificando un día del museo abierto para que todos los artistas de Tacuaremo puedan estar presentes, ya sea con la exposición de una obra o el plasmado en el momento de alguna obra. Así que la idea es esa, de que sea un museo muy dinámico y también que sea atractivo, no solamente para la población de Tacuaremo, sino para quienes nos visitan. Siempre tenemos, nos repiten las visitas por eso, porque siempre se encuentran con algo distinto. Y bueno, mostrar otra parte de Tacuaremo, que creo que también es fundamental. ¿Cuál es el horario de atención aquí? De martes a sábados, de 10 a 16 horas, es el horario durante todo el año. Ahora vamos a tener un cambio de horario que todavía seguramente va a ser más corto. O sea, el mismo horario, pero por la mañana. Continuamos recorriendo nuestra capital departamental. Es momento de seguir visitando diferentes hoteles y lugares de alojamiento de los turistas. Este es el caso de Hotel del Fraile. Se encuentra en el centro mismo de Tacuaremo y estuvimos hablando con Eduardo Seño Sien. Hotel del Fraile es un hotel útil que en el 2014 quisimos iniciar la intención de hacer un hotel. Compramos esta casa, que es una casa de unos cuantos años y que llevamos dos años construyendo. Hay un hijo nuestro que es arquitecto y bueno, tuvimos esa facilidad. Y bueno, terminamos, hicimos una reforma abajo y después terminamos haciendo un primer piso, que es lo que hoy tenemos, 20 habitaciones. ¿Cuáles son las características? Las características de un hotel Bouty hace años que lo inventaron, no fue un invento nuestro, ni cosa que se parezca, deben tener como 50 años por lo menos de inicio de actividades los hoteles Bouty, como casi siempre en el hemisferio norte, y que salieron como competencia en las grandes superficies, digamos, a los hoteles muy grandes. Como características, los hoteles del Fraile, casi todos están en casas antiguas, no porque entas antiguas, sino porque en el mundo, son pequeños en su cantidad de habitaciones, 8, 10, 12, 20 ya en un hotel Bouty es grande. Ahora hay una onda y una modalidad que todo el mundo inventa tener un hotel Bouty igual de 40 habitaciones, pero normalmente eran de pocas habitaciones y salió como competencia de las superficies más grandes. Después lo que tiene de diferencia es el trato con la gente, es un trato más cercano que el de las grandes superficies que de repente te dan una tarjetita, vos sos un número, entras, salís, nadie te pregunta ni quién sos, ni a dónde vas, qué hacés. No es con nosotros que le averigüemos la vida de la gente, simplemente nos ponemos a la orden del que viene lo que necesita, tanto en su habitación, como cuando sale y necesita tomar algo, o cuando precisa alguna referencia de la ciudad, que a veces no son conocidos, del pueblo, es mantenerlo a la orden de la gente. Y después adentro, el hotel normalmente está vestido con cosas antiguas, mesas de luz de muchos años, mesas de living, sillas, lámparas, todas que vamos rescatando y vamos allornando, vamos a decir, y las combinamos con de repente alguna luz de alguna ditroica, y bueno, cosas de este tiempo, en vez de poner un colchón normal, ponemos un somier que todo el mundo pide, digamos, aunque no es ninguna cosa del otro mundo, pero digo, por notarte, por hacerte ver la diferencia entre poner una mesa de luz y una portátil vieja, con un somier, en definitiva. Esas son las características del hotel boutique. Eduardo, ¿por qué el nombre Hotel del Fraile? El Hotel del Fraile se debe a un pueblito que nosotros vivimos desde mucho tiempo, mi señora es nacida, Fraile Muerto, que es un pueblo a 40 kilómetros de Melo, capitán de Cerro Largo, y bueno, cuando le fuimos a poner el nombre, ahí habían dos o tres que estaban a ver qué le poníamos, y al final votamos por del Fraile. Por eso se llama del Fraile, por ese pueblo que murió un fraile al atravesar un arroyo que cruza el pueblo, y por eso le pusieron Fraile Muerto. No hay ningún vínculo religioso sin reconocimiento al pueblo de Fraile Muerto. Bien, ¿y cuáles son los servicios que brindan aquí? Mirá, nosotros tenemos 20 habitaciones, y lo que pensamos cuando iniciamos, cuando fuimos a hacer el hotel, que previo a eso hicimos un relevamiento de la ciudad, de cómo estaban los servicios de hotelería, lo que quisimos es hacer un hotel de paso, digamos, de que la gente duerma una noche, en una buena cama, que tenga un buen baño, que tenga buena salida de agua, que tenga lo que quiere todo el mundo, aire, televisión, frigo bar, wifi, que es lo primero que te pregunta cuando llegas, ¿tiene wifi? Tiene. Y que al otro día desayunen correctamente. Para eso tenemos un desayuno bufé, que llamamos nosotros, que no hay ninguna cosa del otro mundo, pero consideramos que estamos bien, que le damos varias opciones, desde jugo de naranja normal, digo, de la naranja, no es motellado, jamón, queso, cosas caseras, pan con nueces, pan con frutas, pan con pasas, pastafrolas, balfajores, budín, y a disposición de la gente, a la voluntad de lo que necesitan comer, a veces hay en algún lugar que te dan una media luna o dos y una taza de café. Acá podés tomar los cafés que quieras y los budines que quieras y los jamones que quieras. Y bueno, esas son las cosas que tratamos de que sean correctas. ¿Turistas de qué lugares han llegado aquí al hotel? Vos sabés que ha habido algunos cambios. Nosotros tenemos nueve años de existencia. Y normalmente nos hemos abastecido con la clase de viajeros, digamos, el nicho de viajeros comerciales. De todas maneras, ha venido gente de muy lejos. O sea, tuvimos un suizo unos cuantos meses acá, tuvimos belgas, tuvimos holandeses. Ahora con el tema de las papeleras, desde hace unos años, también ha venido gente de afuera, de Gran Bretaña, Estados Unidos, algunos embajadores por el tema de la patria gaucha han venido por acá. Digo, pero lo fuerte nuestro es la parte de los viajeros comerciales. Un porcentaje alto de nuestra facturación y de nuestra existencia, digamos, se debe a los viajeros comerciales. Uno de los emblemas de nuestra capital departamental es la Catedral de San Fructuoso. Sobre su historia, estuvimos hablando con el padre Gastón Núñez. Templo de San Fructuoso, que bueno, con algunas particularidades históricas, principalmente, como se llamaba Taguarembó, como se fundó, se fundó realmente como Villa San Fructuoso. Y se funda, y es interesante que lo primero que tenemos como espacio religioso era lo que se conocía como la capilla de la tía Ana, en una estancia, y bueno, era una historia que podemos recorrer otro día. ¿Dónde vinieron los primeros habitantes de aquí de Villa San Fructuoso, el rincón de la tía Ana? Donde se tenía como lo básico de lo que después se fue a formalizar como tal, Taguarembó. Y no podemos olvidarlo, por eso yo cuando presento el templo siempre digo, bueno, no nos olvidemos, que no es que cuando empieza San Fructuoso empieza todo. Había desde antes hermanos en Cristo que se preocupaban por la vida religiosa. Cuando se funda San Fructuoso, hace 190 años que estábamos celebrando el final, ya casi, por la pandemia, estamos al final de los 190 años. Tenemos, no teníamos obispos en ese tiempo, entonces, Damaso Antonio Larrañaga era el encargado, y se le pide a él Bernabé Rivera, que viene a fundar aquí justamente por encargo de su tío. O casualidad también queda con el nombre de su tío Fructuoso, y en una fecha muy particular, que es el 21 de enero, el día de San Fructuoso, y cerquita nos quedó la fundación de Taguarembó. Y él mismo escribe pidiendo que los que había aquí a la vuelta, los pocos ciudadanos que había reclamado en una capilla. Se hace una capilla de Pablo Apique, que era lo mejor que se podía hacer en el momento. que pasa estar donde está la jefatura, después pasa para aquí, después se hace otro templo, ya de ladrillo, sufre un incendio, y esto brevemente para llegar al templo. Y es así que con el padre Jaime Ross se traslada lo que sería el espacio de la parroquia o del templo parroquial a la actual ubicación. Una arquitectura que no es llamativa comparado con otros templos, pero para la población del momento, las circunstancias que se vivían socioculturales, era impresionante. Hablando de un templo neorrománico, el románico es de piedra, y bueno, lo que caracteriza a nuestro templo justamente es esa piedra tan particular de esta zona que se ve en toda la fachada, y después una mezcla de ladrillos que también va a tener. Templo que tuvo varias modificaciones. La primera gran modificación fue después del concilio vaticano. Segundo, que se pierde lo que se llama el retablo, todo lo que hay al fondo, era un gran mueble de madera, que era como si el altar tomara vuelo y se subiera a las paredes y ahí estaban los santos. En alguna fotografía vieja, podemos encontrar justamente un momento donde pululaban los santos y bueno, después se despojó eso, donde tenía su órgano majestuoso en el coro, un lugar donde no existían los micrófonos, donde no existían las luces todavía, y se tenía que aprovechar la buena acústica que proporcionaba la arquitectura. Hoy tenemos un templo que no tiene buena acústica justamente porque nos falta ese retablo y ese púlpito que estaba más o menos aquí donde estamos nosotros, donde el sacerdote hablaba y se bien escuchaba, lo mismo el canto, no había como amplificar. Templo que después por como todo esta arquitectura tuvo que ser modificado, cambiarse de techos, bueno, se tocaron las paredes y demás y va cambiando no solamente el color sino bueno las disposiciones como tal. Sin embargo se mantienen cosas antiguas, por ejemplo la vieja imagen de San Fructuoso se mantiene, todavía tenemos la Inmaculada también que es una obra de arte que tenemos para restaurar y ponerlo. La Medalla Milagrosa que es la imagen patrona de nuestra diócesis y a sus pies está la fiedra fundamental, podemos decir que desde ahí van a ser todo este templo. La Medalla Gracias por ver el video Gracias por ver el video El agua mineral Valledén es una vida mejor cada día Valledén, agua pura del corazón de nuestra tierra Para tu reunión despide el año Navidad O la celebración que quieres organizar Contá con la variedad de ricos productos de panadería El gorro blanco Hechos en el día Pasás y lo levantás Toda la familia te decía felices fiestas Nacimos con un objetivo Y más de 100 años después Continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos Junta Departamental de Tacuarembó Un centenario creciendo juntos Cooperativa de Consumo de los Municipales Teléfono 463-365-53 Horario de atención de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas Sábados de 8 a 12 horas Diciembre Ves aniversario en Kioto Motos polleritas desde 1.090 dólares Y con casco de regalo Parlantes con bluetooth desde 1.490 Bici para niños desde 990 Para adulto montañas desde 7.990 Con accesorios a elección de regalo TV Smart 43 pulgadas a 13.990 Más parlante de regalo Pasá por General Flores 330 Esquina Catalina O visitanos en nuestras redes sociales como Kioto Uruguay Los alimentos para tus mascotas los encontrás en el racionero El racionero Las mejores marcas, calidad y todos los precios Completo almacén con las bebidas más frías Encontrános en Avenida Oliver Casi Frente al seccional Sexta Barrio El Molino El racionero Junto al vecino Trabajo, dedicación, confianza, transparencia Son los cimientos que nos sostienen y permanecen en el tiempo 45 años de trayectoria y servicio al cliente Inmobiliaria Alicia Silva Propiedades Mejorar la calidad de vida de los isabelinos Es nuestro principal propósito Trabajamos con responsabilidad por una ciudad mejor El futuro es nuestro gran desafío Municipio de Paso de los Toros Una gestión para todos Mueblería Alcabeza Promo mundial Smart Todas las pulgadas Importantes descuentos Motos Pollerita 110 1090 dólares Bicis Para toda la familia Todos los rodados Muebles en madera Línea mexicana Más de 30 modelos En Juegos de Living Variedades En Juegos de Comedor Línea Electrodomésticos En Yuta Completo Mueblería Alcabeza 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 Gracias por ver el video. 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 Arquitecto, ¿hace cuántos años que estás integrando la comisión de Patriauts y, por supuesto, la presidencia? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, 36 años va a ser, no es todavía porque no vamos a contar con el huevo de la gallina, como dicen, ¿no? Pero tú eres la primera. ¿Y se imaginaban el éxito a lo largo del tiempo? ¿Se fue dando todo eso? Mira, yo te voy a decir una postura filosófica. Yo creo que cuando se hacen las cosas con cariño, con amor, siempre se logra el éxito. Y creo que en el caso de la patria gaucha, un grupo de amigos que fuimos nombrados por el señor intendente, o somos nombrados por el señor intendente, es lo que ha logrado eso. El éxito de la fiesta. Porque se discute, a veces hasta hay roces, enfrentamientos, no sé, te diría, pero que en definitiva, creo que todos, absolutamente todos los compañeros, lo que desean es el éxito. Y te voy a decir una cosa, con una edición como la del año pasado, o el año anterior, tiene un éxito que todos sabemos que fue, bueno, no llena de orgullo y de satisfacción. Estamos llegando prácticamente al final de este programa. Repasar el agradecimiento, primero al intendente departamental Wilson Esquerra, al secretario general José Omar Menéndez, al director de turismo Marcelo Crespi, y principalmente también agradecer a Alicia Frost, quien colabora con nosotros en toda la coordinación para desarrollar las visitas en cada uno de los lugares. Finalizando lo que es esta recorrida por nuestra ciudad, hablamos con Sandra Rovira del Museo de Geosciencias. Es un museo científico que estudia rocas y minerales de todo el mundo, porque acá ya está desde Petróleo de Irán, Sales de los Salares de Atacama, azufre del Norte Chileno, amatistas de Artigas, geodas, todo lo que es la mesa comercial del Uruguay, o sea, lo que el Uruguay exporta hacia otros países. Ahora, eso en cuanto a rocas y minerales, es un museo muy visitado desde niños del Caif hasta los paleontólogos, pero también tenemos algunos aportes sobre astronomía desde el momento que se formó la Tierra, hace 4.600.000 años, cómo se formó, todas las veces que colapsó, ya sea por lava, por seca, por cómo se forma la vida. De acá no sale ni un niño sin saber cómo se forma la vida. Bueno, y se tocan las temáticas también de la paleontología. Y todos los fósiles que hay acá fueron encontrados en el departamento de Tacuarembor. Es más, los paleontólogos salen de Montevideo hacia el interior y se vienen acá. Le llaman el departamento de los fósiles. Por ejemplo, estos moluscos bivalvos de agua dulce, son las cucharitas de río que en este momento son grises o negras, eran enormes, como ellos le buscaban sal en la arena. Tuvieron que ser mandadas a Estados Unidos, donde vinieron patentadas como las Tacuarembor y Acaorci. No existe ningún museo en el mundo que las posea. Son de la época del Jurásico, cuando vivían los dinosaurios, eran de este tamaño. Y ya te digo, vinieron patentadas como almejas o moluscos bivalvos de agua dulce, únicos en el mundo. Llamados Tacuarembor y Acaorci. O sea que mañana, en Venezuela, en China, en Japón, en cualquier parte del mundo las encuentran, son las Tacuarembor y Acaorci. Porque un fósil, cuando es encontrado por primera vez, fue en la ruta 59, y volvieron al lugar y no encontraron más. Toma el nombre del lugar y de quien lo mató. Y bueno, la temática es amplia, como pueden ver. Astronomía, geografía, geología, paleontología. Y hay que estudiar todos los días. Pero es hermoso estar en este lugar, porque todos los días se aprende algo nuevo. Finalizamos la recorrida en Dejira por Tacuarembor, por nuestra capital departamental. El agradecimiento por acompañarnos y los esperamos en un próximo destino. Tacuarembor, Tacuarembor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!